muy buenas a todos gente bienvenidos de nuevo a mi canal estamos aquí una vez más en arena of valor vamos a jugar una partidita normal con suscriptores a ver si acepta el guiri del otro equipo o sea compañero el compañero es un guiri o sea no lo conozco de nada pero a ver si acepta nada no aceptado pues vamos a tener que alargar un poco la presentación que tal estáis chicos todo todo bien yo he canjeado bueno no he canjeado nada simplemente tengo aquí un cubo que realmente no sé exactamente para qué sirve pero estaba mirando aquí los aspectos y vi que hay uno de lugo puede que se consiga porque se consiga con los cubos no estoy muy enterado de lo que hacen los cubos solo sé que sirven para canjear por aspectos pero no he visto qué aspecto puede ser canjeable y por supuesto obviamente sabemos porque esto lo sabemos ya de sobra que que max es jungla si no sabéis no os preocupéis que ya os lo digo yo sorprenden mi compañero ya esto es victoria asegurada ya veréis chicos madre mía max como haces para tener ese pelo yo también lo quiero sensual pelo ya veréis max es jungla muchos piensan no max esto no max es es pollas no no max es jungla y ahora lo vais a a ver el enemigo por supuesto tiene un max top y un xeni en jungla y una lady orochi y un dante pero bueno ya veréis esto esto carrilea por cierto va a ser una pro build este vídeo porque de hecho una build antes de que lo sacasen hace dos días o si lo probé en el modo prácticas y estuve testeando algunas builds y he descubierto que llevarlo off tank con un par de objetos de velocidad de ataque va bastante bien así que vamos a probar contra jugadores humanos vale y vamos a intentar partir caras que no nos va a partir más las va a partir su robot para no mancharse así las manos pero bueno no sé por qué no se colocó automáticamente la tercera build si ya estaba colocada antes bueno para los que no lo sepáis tiene una pasiva bastante op que hace daño verdadero a los enemigos al golpearlo encima les mete una maldición que les reduce la regeneración de vida un 25% lo cual está bastante bastante op aunque no lo creáis entonces esto lo creéis o no farmea que da gusto ya veréis ahora ya está hecho ya veréis esto esto lo veréis en corea no sé en cuál de las dos pero en una corea lo veréis este es el mejor héroe del universo yo tengo un amigo que dice no me gusta max y en plan cómo no te gusta monstruo pero si es la hostia o sea tiene una pasiva que está op con su daño verdadero esto lo haces lo haces a d o lo haces así la noftank que revienta aparte caras como nunca aparte caras que da gusto ahora ya estamos nivel 4 o sea ahora podemos hacer lanqueos across the map pero no es que hay dos tíos en mid que no sé por qué hay dos tíos en mid o sea que alguien me explique por qué hay dos tíos en mid lane vale pues no hay nadie aquí está la señal por aquí vosotros qué creéis vale no esperaba aquí al señorito y no pasa nada bueno aire quieres que te haga un hijo un transformer te voy a hacer un transformer vale ya lo hacemos así lo hacemos así y parece que va bajo torre así que aquí lo cancelamos y tan contentos encima lo guay es que con su ulti podemos visualizar a los enemigos en todo el mapa igual también es un puntazo vale aquí guapo guapo que eres un guapetón bueno ahí me has baitado un poquito pero como corres tanto puto auto apuntado vale la hemos liado un poco vale no pasa nada first blue todavía le hemos liado ahí un poquito pero bueno hay que ir pillando el tanquillo no sé por qué tengo tantos milisegundos de ping o sea de dónde sale este lag porque no lo entiendo internet que pasa no quieres funcionar bien o qué pasa son los servidores no tengo ni idea lo siento nada hombre no te preocupes no lo creo ah tío asqueroso es muy mal hay que ser más motivado vale por aquí está el max está en el arbusto lo sé lo presiento pero qué pasa que aquí viene viene todo dios vaya que casi me la día un poco los controles casi no lo creo no aléjate me ha matado con la licuadora biónica te ha curtido a palos eh no lo pillas no deberías de poder pillarlo realmente ay señor vale estos están bastante full vida bueno no nos está yendo muy bien por ahora pero confiad en mí que esto carrilea vale o sea ya sabéis como soy soy muy de con los personajes nuevos de empezar un poquito mal y cuando caliento pues me caliento y empiezo a reventar y esta es una de esas situaciones en las cuales les toca reventar ya veréis creo que se están haciendo el dragón o no ahora habría que tener bastante cuidado que te crees muy guay eh mucho cuidado porque aquí estamos más solos que la una aquí está aquí está nuestro señal yo sé que como ellos también tienen un señal me cuesta identificar si es nuestro el área o el enemigo claro teniendo el señal enemigo ahí al lado pues obviamente pero muchas veces no te empanas bueno y live creo que la capacidad de hecho también afectaba a las torres no estoy seguro de eso ya sé que no me acuerdo luego probaremos creo que sí que afectaba a las torres que me suena a que probé antes en el modo práctica y las torres las ponía a finas filipinas pero ya veréis o sea ahora nos reventamos mucho porque hemos tenido un un cúmulo de de infortunios pero pero ahora vamos a empezar a reventar eso sí están todos juntitos que no paran de bueno qué suerte has tenido hija bueno no suerte no me ha visto meterme obviamente bueno recuperemos un poco la salud ya parecía mi enemigo bueno boom compañero está muerto eh pero qué ha hecho o sea por qué se ha quedado ahí quieto vino a entender pero estamos con muy poca vida el Jinnard nos puede reventar no esto no creo que sea buena idea porque vete a trozar si el Jinnard estará ahí metido me ha apretado el wifi madre mía no pasa nada compañero esto veréis como carrilera por ahora no lo veis pero lo veréis ya veréis esto va a reventar que va a dar gusto poco a poco eh first time max y veréis y veréis bueno el Airy no para de hacer split push en bol la muy plasta o sea métete un poco tus surcents por el juju mucho cuidado en myth chicos esto hay que pusearlo que si no van a joder vale creo que que me he flipado un poco no metiéndome ahí compañeros creo que la ulti cuando la lanzo creo que también se les marca a los compañeros en el minimapa no estoy seguro entonces ahí habría sido una muy buena idea porque estaban además juntitos que se hubiese metido el seniel a la vez bueno todo el equipo en realidad si se hubiese metido todos ahí entre mi ulti que los los aturdo a todos luego se mete el seniel con la secundaria los aturde o con la ulti incluso los habríamos reventado con max se pueden hacer combinaciones muy buenas de equipos claro el problema es cuando tú lanzas la ulti tus compañeros tienen que estar atentos para ver cuando cuando el max de compañeros lanza la ulti e iniciar ahí si hubiesen estado atentos os digo que yo no habría muerto seguramente y habríamos causado una masacre una masacre linda vale vamos a mirar al minimapa porque a lo mejor necesitan luego un poco de ayuda bueno y sin a lo mejor vamos a por ahí don't touch my lady hostia pero habéis muerto todos ahí compañeros si, si atrás vamos cuidado loco wow no me lo creo es que ahí no se porque os habéis metido ahí ya si que en realidad estáis un poco yo siempre digo yo siempre digo nunca chaseéis a alguien nunca lo persigáis sin sin motivos mejor bucear torres o sea líneas hacer torres que nada el tío va 7-3 creo que va con la build predeterminada voy a mirar capa de fuego si va con la build predeterminada número 1 yo es que estoy experimentando entonces pero bueno ya veis que en teamfight si enganchas bien a algún grupo de enemigos los revientas pero claro luego el problema son los compañeros que tienen que lanzarse contigo quizás ese sea el punto un poco negativo de Max si tus compañeros no se lanzan una vez que tú se puede complicar un poco la cosa sería bueno augear que no se estén haciendo el dragón o el masagrador vale no se lo están haciendo yo por ejemplo aquí puedo coger ahora si quiero lanzo la la ulti simplemente para visualizar nada más hola solo para ver dónde está el enemigo es una buena utilidad también de la ulti de Max vale bueno nos han hecho un KS no pasa nada ahora alarguémonos antes de que nos maten joder madre mía pero porque me hacen el focus a mí your tower has been destroyed Jordan hace bastante más daño que yo Es más cojonero, no sé por qué me hacen el focus a mí Que de hecho en principio Yo sería el tanque Con una build de estas predeterminadas Pero me lo he hecho más off-tank De hecho aquí tenéis la build Es más off-tank Funciona bastante bien Lo que pasa es que la estoy liando yo un poco Ahí metiéndome antes con la ulti Y tal, pero bueno Es lo que os digo Cuando juguéis con un Cuando juguéis con un Max en vuestro equipo Estad muy atentos Porque a su ulti Y cuando veáis que la lanza Analizar en un segundo Si es una buena opción Y si lo es Pues os lanzáis con él Bueno, vamos a ayudar aquí a los compañeros Vamos a hacer daño Ahí estamos Lo malo es la velocidad Que no vamos a pillar aquí al A Jinnar No, no lo vamos a pillar Al Max este sí He dicho que al Max este sí Que tampoco está tan lejos Como para no poder pillarlo No corras tanto compañero Compañeros Ahí estamos Perfecto ¿Veis? Así sí Bueno Off tank A mí me ha fastidiado Que lanzase El castigar Contra ese minion Porque quería recuperarle un poco de vida Pero bueno No pasa nada Bueno, ya estamos nivel 15 No está mal Nos hemos sacado ahí dos kills De gratis Ya veis que si el equipo está con vosotros Es muy útil Max Porque hay por qué vinieron los compañeros a ayudar Que si no Igual la palmada Porque no soy muy tanque Soy off tank Entonces resisto un poquito Y meto un poquito O sea es un poco Es una build versátil Digamos Vale, no me fío Vale, perfecto Vamos a jugar con el shuriken Vale Mucho cuidado Mucho ojete Ojo ojal Bueno, estoy comiendo Casi todo el daño Me han stuneado Por 3-4 segundos No estamos bien agrupados ahí No estamos para nada bien agrupados Porque había un par de compañeros Que estaban bastante lejos Entonces se han reventado un poquito Es que su max va Más a lo seguro La verdad La build tanque No estoy seguro De que sea la mejor Yo diría que la off tank En el caso de Max Con un objeto de velocidad de ataque Es mejor Es mejor Lo que pasa A ver No tengo mucha práctica con él Y la he liado un poco Lo admito La he liado un poco Vale Aquí podemos ver Donde están los enemigos Por eso he lanzado la ulti Nada más O sea Vosotros no tengáis miedo A lanzar la ulti Para visualizar La posición del enemigo No tengáis miedo A lanzarla Vale que tiene su enfriamiento Que va hasta maná Todo lo que queráis Pero oye Si con eso podéis evitar Que a lo mejor se hagan un masagrador Pues mejor Buah lo que hay en bot Chaval Lo que hay en bot Me cago en la leche Es que no sé por qué habéis iniciado masagrador Sin estar yo ahí Es que no No teníais que haberlo hecho Compañeros Vale hemos matado ahí a uno Nos mataba ahí a otro Vale yo ahora mismo Voy a ir a bot Porque ahí la cantidad de súbditos que hay Es acojonante Que ya viene compañero Jorn Pero Vale Ya habéis visto O sea Lo que os dije al principio Empezamos mal Pero luego Reventamos Y no es cosa de la build El haber empezado mal Es simplemente Que la lié yo un poco Por ser un cabeza loca Pero bueno ¿Maldiene el azul? No Bueno pues les voy a robar Jorn Pero ya es cuanto daño verdadero hace No es moco de pavo Solo mete unas yoyas Que te deja con el culo temblando Placa A tomar por saco Nice Obviamente la build que he hecho Puede ser que se pueda mejorar No estoy seguro Pero bueno Ya os iré trayendo más builds De todas formas Os iré trayendo variantes También de build of tank Así que No temáis Ahora vamos a ver Como la pasiva destroza las torres Las ricas torres Ya veréis Ahí veis 200 por segundo De daño De daño Verdadero Bueno Acaba bastante pronto Quería reventar otra torre más Para ver cuanto tarda Full wheel En reventar torres Pero bueno Pasé la primera partida con Max No está mal O sea A ver Y probando además Una pull que la acabo de hacer ahora Vale La he pensado bien Pero la acabo de hacer ahora La verdad es que no es una mala build O sea Ya veis que tiene Con la lanza de longinos Pillamos armadura Con el escudito ese De hielo también Pillamos armadura y vida Pillamos bastante resistencia mágica Vida Velocidad de ataque Vale A ver cuanto daño hemos hecho Bueno Aeroes 84K Para haber ido mal Porque la verdad es que hemos ido mal Hemos hecho daño Hemos hecho bastante daño Y bueno Puntuación 6.5 Mejorable Próximamente Ya veréis como Os traigo una partida Con la misma build Pero Reventando O eso espero Así que bueno Vais a tener que tener un poquito de paciencia Eso sí A ver si retomo la actividad del canal Porque últimamente no estoy subiendo demasiados vídeos Y eso está mal Erasus Eso está muy mal Pero bueno Yo ya os digo Esta build Confiad en mí Que es bastante buena O sea Aunque parezca una troll build Realmente no lo es Porque el daño verdadero que hace Pues está bastante bien Que es cierto que por la pasiva Dura Creo que son 3 segundos Lo que dura la pasiva Y durante Esos 3 segundos Cada segundo hace Daño Daño real Si mal no recuerdo Era O algo así Vale Pero Cuanto más rápido pegues También un poquito mejor ¿No? O sea No sé A mí me mola esta build A mí me mola Además con esta build Creo que se puede solear El masacrador El solito Sin ningún problema O sea Aparte No pierdes prácticamente Nada de vida Y tampoco tardas Una barbaridad En solearlo Ya probaremos más Más adelante Luego la build tanque Tampoco Tiene por qué ser mala idea Es decir Tener en cuenta la pasiva Pues oye No Pues no está mal Pero Pero Si Cuanto más daño Lleves con max Más daño van a hacer Sus habilidades Y más daño va a hacer La pasiva Entonces por ejemplo Al llevarlo full tanque La pasiva Igual no tiene tanto daño Como con mi build Y No es lo mismo Hacer a lo mejor 100 de daño Verdadero Que hacer 200 Sobre todo Contra tanques O sea Hacedme caso Esta build Es bastante buena La build full ad Ya sé que no la veo Tan buena Porque full ad Estuve probando Y por ejemplo Full ad También se solea El masacrador Pero pierde Bastante vida Entonces Yo creo que Con max Lo mejor Es llevarlo Off tank O sea Así como con Butterfly Lo mejor Es llevarlo Full tanque Con max Opto más Por Por llevarlo Off tank Su max Ya veis que Hizo más daño Y se llevó el MVP También A ver Tío No empezó Como yo de mal ¿Vale? Pero bueno Entonces bueno Vamos a recoger Aquí Vamos a recoger Todos los premios Que hayan por aquí Ah mira Aquí Ok Cubo azul Ahora voy a mirar A ver si puedo canjear algo Por Cofre de max Vale Hay 50 gemitas Y vale Entonces A ver Si hay algo aquí Que podamos canjear Es que Creo que va a ser Que no ¿Verdad? Porque no creo Que se pueda canjear Cualquier skin O si Con los cubos No creo No Es que no estoy seguro Para que serán Los cubos Tengo que informarme Tengo que informarme Pero bueno Entonces chicos Espero que os haya gustado La sensual build Ya os digo Es bastante buena Es lo que os digo Empezó la cosa mal Por mi culpa No por culpa de la build La build es bastante buena Yo os la recomiendo Ya el día de mañana Pronto Espero Os traeré una partida En clasificatoria Llevando Llevando esta build Si me dejan llevarlo A ver Que no lo sé Pero bueno Si no Pues en normal Con suscriptores Por cierto Debería de haber recogido Aquí Todo esto Si ahí tenía Un reporte Que le hice a alguien Por troll Y parece ser Que le han reducido Puntos de credibilidad Vamos a pillar esto Vale Y perfecto Y eso Entonces la build Es bastante buena Y yo Os la recomendaría Llevarlo jungla No es mala idea Como habéis visto Porque con la ulti Realmente podéis Hankear Si estáis en top Podéis Hacer un ganka top Y que luego Vuestra bot lane A lo mejor Les Baité Para que los de bot Ataquen Los enemigos Los vuestros Se echen un poquito Bajo torre Y luego tú Después de matar El top laner Ir a bot Por ejemplo O cosas así La verdad es que Llevarlo jungla No es para nada Troll Yo lo veo bastante viable Precisamente por la ulti Que tiene Con el resto de habilidades No tiene igual Tanta movilidad Pero igualmente Es bastante útil No sé Yo lo veo Con bastante Potencial Está OP Bueno Todos los héroes Cuando salen Están OPs Pero precisamente Porque nadie sabe Jugar con él Ni contra él Entonces claro Es algo nuevo Y no sabes bien Como contrarrestarlo Yo así a priori Por lo que he podido ver La mejor forma De contrarrestarlo Creo yo Sería Principalmente Con aturdimientos Luego se va a llevar Tanque Entonces perforación De armadura Sería bueno Que hubiese Por lo menos Uno o dos Equipo con Perforación de armadura Y Que más iba a decir Y vida ¿Vale? Porque el daño verdadero La única forma Que hay de contrarrestarlo Es con vida Porque la armadura O la resistencia mágica Da igual O sea Vida Entonces Si Tenéis un max En el equipo contrario Y vais tanque Intentad conseguir Cuanta más vida Mejor Para que no os reviente Porque la armadura No os va a ayudar Absolutamente Nada Contra un max Y más Si el max Se hace off tank Porque si se hace full tank Aún con la pasiva Tampoco os va a hacer Una cantidad Exagerada de daño Os hará 100 O 120 Pero no No más Si se lo lleva Off tank Pues ya os hará 200 220 Y eso Si que Si que duele Pero bueno Entonces Dicho todo esto Espero que os haya gustado El vídeo Pronto Os traeré más Intentaré Ser más activo En el canal Que últimamente Lo estoy dejando Un poco Ahí apagadillo Y eso está muy mal Así que A ver si A partir de ahora Empiezo otra vez Cada día A traeros vídeos Aparte de hacer Directos en tweets Y tal Y Pues Nada más Si os ha gustado Ya sabéis Like Compartir Suscribir Sus It's free Abajo en la descripción Os dejo el enlace A mi canal de tweets En donde hago Streaming De vez en cuando Pero pronto Espero empezar Sí que sí A darle cada día Tres horitas Más o menos De streaming Diario Y eso Me despido Me despido De todos Chicos Espero que Les haya gustado Y nos vemos En el próximo Chao Seguidme en tweets Que es gratis Crearse una cuenta Y seguir It's free It's free Tres horitas Tres horitas